Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá y dos piedras de futura mirada que hará que nuevos brazos y nuevas piedras crezcan en la carnetada. Para la libertad. Dijo que estaría con nosotros y aquí está, puntual. Miguel Poveda, gracias por venir. Gracias a ti, Gusto. Te conservas de maravilla, ¿no? Sí. Y eso que ya cumpliste los 20, ¿no? Ya los cumplí hace dos veranos, sí. Bueno, pero te trata bien la vida. Sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar, muy bien. ¿Y sueles poner la vida en juego con frecuencia o...? Sí, continuamente, continuamente porque voy a pecho descubierto y porque estoy metido en algo que es la música, que es muy complicado, pero me da satisfacciones porque luego es lo que me gusta, ¿no? Me siento realizado en lo que me gusta y finalmente luego merece la pena el juego, ¿no? a arriesgarte y al riesgo y todo. De cualquier manera hay que tener cuidado, porque si pones la vida en juego y la pierdes, ¿qué? Pues si la pierdes, bueno, pues no será porque no has luchado, ¿no? Pero si no juegas, ni ganas ni pierdes. Te quedas ahí como una piedra inerte. También es verdad. Sonetos y canciones, ¿este es el disco que querías hacer? Sí, ahora sí, me apetecía mucho. ¿O te lo han impuesto también? No, que va a mí, que va al contrario, si me temen, me temen. Yo soy el que les impongo un poco las ideas, las pasiones que tengo y además se los cuento de tal forma que entran por el aro. En la foto de la portada del disco estás hecho un dandy, vamos. Sí. Estás ahí, perfecto. Croner. Sí, estás hablando con los ojos cerrados. Sí. La expresión, está muy bonito. Sí. Muy bien elegida. Las hizo Damián Calvo, que es un fotógrafo neoyorquino, las hicimos ahí en Nueva York y ya me había hecho fotografías antes y me gustaba mucho y quería darle ese carácter también al disco y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. ¿Llevas el disco este las colaboraciones que querías o alguien te dijo que no? No, todo el mundo, el único que no podía, al que le pedí un soneto es a Serrat, pero el hombre estaba más ocupado y no podía, Alejandro Sanz también iba a ser una opción de que diera algún tema y también estaba con sus temas del disco, pero los que están son los que yo quería, Sabina y Miguel Ríos, Ana Belén y Pedro Guerra sobre todo. De todas maneras tú siempre puedes, porque si hay algún artista que haya hecho duetos y colaboraciones con otros, has sido tú, con todo el mundo, hombres, mujeres, todo lo que en el camino. Con todo, y los perros porque no cantan, ni los gatos, sino también canto con ellos. Oye, y el Sabina es tan canalla como parece? Yo no lo conozco en su faceta canalla, yo lo vi canalla en el estudio, pero un canalla muy generoso, un canalla muy tratable, muy cercano, muy humano, muy cercano, muy normal y muy entregado, muy emocionado con este trabajo, le tuvimos que poner casi todo el disco y lloró allí, rió y todo. No es nadie, tampoco el sabía. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y cómo es la revolución de la amargura? ¿La revolución de la amargura? Uy, esa pregunta tan así, tan intensa. Es por la mañana, voy a poner filosófico, espérate, voy a situarme. ¿La revolución de la amargura? Pues, a ver si no digo ninguna tontería, ningún disparate. Yo creo que hoy día son tiempos de revolución, porque hay mucha amargura por parte de mucha gente que lo pasa mal, desgraciadamente, por las cuestiones políticas y las cuestiones que nos preocupan a todos, que están ahí, ahí está la gente saliendo a la calle, manifestándose, estamos a punto de cambiar, o por lo menos estamos intentando cambiar que las próximas elecciones, los que sean, los que entren, los que estaban o los que sean, pero que de alguna forma, los que continúen o los que entren nuevos que... Que cumplan y no roben. Exactamente, produzcan el cambio y mejoras para la ciudadanía, porque hay mucha amargura y hay que revolucionarse. Mucha gente para pasando mucha fatiga, mucha gente sin... Bueno, sin esperanza ninguna. Luis Eduardo Autueta ha escrito también un soneto para ti, ¿no? Sí. Todo un lujazo. Todo un lujazo, un hombre entrañable también. He tenido mucha suerte, justo, porque la predisposición de todos los artistas ha sido como si los conociese desde el colegio, como amigos de toda la vida. Y uno no deja de ser consciente de que son grandes de la música, han hecho tanto. Y ha sido muy humilde, muy generoso cuando él ha hecho un soneto explicando que no se le ocurría nada, ¿no? Como hizo en su día Serrat, ¿sabes? No hago otra cosa que pensar en ti, no se me ocurrió nada. Pues en este caso, igual, Autueta nos escribe a modo de carta a Pedro Guerrilla y a mí disculpas, porque no se le ocurre nada para hacer un soneto. Pero ha quedado muy gracioso y lo hemos grabado. Cuéntanos algo del idilio entre el agua y la palmera. Pues ese... ¿Se llevan bien? Sí, o sea, como espectador es maravilloso, pero a veces es frustrante, porque uno quiere tener también ese idilio, el idilio, con el agua, con la palmera, con... O quiere encontrar un corazón igual que el suyo, ¿no? Pero luego no hay ni un faro, ni un bahía que te haga señales de bandera, como decía el genial Rafael de León. ¿Ya tienes claro que no volverás a ser joven nunca más? Ahora ya sí, tomo conciencia. Joven exteriormente, o joven en el sentido de la inconsciencia, ¿no? Ya tomas más conciencia, te tomas la vida más en serio. Y el espíritu joven hay que mantenerlo siempre, ¿no? Pero la vida va en serio, ¿eh? Hoy es el día más joven de nuestra vida. Sí. Somos mucho más jóvenes que mañana. Y mañana más. ¿Te has zambullido alguna vez desnudo en la pereza? En la pecera. ¿En la pecera? Y en la pereza también. ¿Te has metido también? Sí, totalmente, siempre, siempre. Desnudo, sin... ¿Cómo se dice? Sin lastre. Sin lastre. Sin armaduras. Sin nada. ¿Pues sueles ir ligero de equipaje, tú? Últimamente más. Me quito piedras de la mochila que pesan, que han pesado mucho. Y se va uno más ligero cuando va libre de conciencia y de mala conciencia, o de prejuicios, o de malas energías, o malas personas alrededor, ¿no? Con Sebas, amigos de tu niñez. Sí, claro. Aquel poveda que venía a Radio Teletaxia ahí enfrente, porque iba a cantar por la noche ahí en el Teatro Goya era, ¿no? Como el teatro de aquí de Santa Coloma, ¿te acuerdas? Es en el teatro, no recuerdo el nombre, pero aquí venía a cantar, por supuesto, en el teatro principal también, de Badalona. Sí, claro. Y además recuerdo, me ha dado mucha ternura porque yo, eso que hacen estas personas que están aquí, a mi izquierda, lo he hecho yo también, para ver a los artistas que me gustaban, que venían a tu programa. Y venías a verlos también. Y venías a verlos también. Entonces ahora estoy como en el lado contrario, en el espejo detrás, y es como raro, ¿no? Es como... Sé lo que se siente estando ahí y les agradezco de verdad el cariño a todos los que están ahí. Se dicen guapos. Bueno, porque con el cristal lo ven como difuminado. Se me olvidan de cerca. Pero sigues manteniendo amigos de tu niñez. Sí, claro. Es importante. Sí, sí. No lo veo como cuando en mi niñez, por supuesto, porque no paro de viajar y de estar pendiente de mi profesión, pero... Pero es doloroso cuando alguno te falla. ¿Te ha fallado mucha gente en la que confiabas seriamente? Sí, claro, muchísimas. Pero es la vida. Se siente uno mal. Se siente uno mal y luego se siente uno bien, porque si no interesaban, pues no están. Y el equipaje pesa menos, claro, no pasa nada. ¿Y tú no tienes miedo de ir demasiado de bueno por la vida? No. Miedo no. Miedo debe tener alguna otra gente de ir mal por la vida. Claro. Porque eso se le vuelve a uno en contra. No, digo yo, no sé. Claro. Oye, hablando de disparates, lo tuyo con Rancapino, aquello sí que fue un disparate, ¿no? Sí. Una maravilla. Pero además disfrutando. Una maravilla de disparate. Sí, hombre, porque es un maestro que lo adoro, que lo respeto mucho, que me duele su cante, me emociona. Y la historia que tiene ese hombre el balto, ¿no? ¿Ah, sí? Si sale amor, la primavera avanza. Si sale amor, la primavera avanza, claro. El amor es el motor que debe de mover al ser humano para todo, ¿no? El amor no solamente de pareja. El amor para hacer las cosas, para hacer tu trabajo, para estar con la gente. El amor a la cultura, a la belleza. Es el motor. ¿Suele ser afortunado en juegos? No, no juego nada. ¿No? No lo sé, porque como no juego, no soy muy juguetón en ese sentido. ¿No sabes ni cuál es el vecino del 26? ¿El cuál? Perdón. El vecino del 26. No sé qué es. Perdón. No, tú no juegas a la ruleta, que están los números allí, y no sabes el número de al lado de uno. Nada, nada. O sea, ni una peseta. De pasto, no. Nada, nada. Ahí estoy perdido. O sea, que tú te rías hasta de la crisis. No, hombre, reírme no. Pero le plantas cara. Eso sí, le plantamos cara. Eso sí. Y por lo menos intenta buscarle uno el humor a todo, ¿no? El sentido del humor no se puede perder nunca. Nos tienes que decir una cosa, porque siempre hay dudas. ¿Dónde te encuentras más a gusto? ¿En la plazuela del Quedirán o en la calle de Ya me lo han dicho? ¿En la plazuela del Quedirán o en la plazuela de Ya... Hombre, el... ¿Cómo es la segunda? Perdón. O en la calle de Ya me lo han dicho. En la calle de Ya me lo han dicho, porque por lo menos ya... Si ya me lo han dicho, ya lo sé. En el Quedirán, no sé, la duda mata. ¿Y en películas, en cuántas has colaborado? De actor una, nada más. Y luego otro cortometraje que hice, con Jesús Pulpón. Súper gracioso. Con Diego Carrasco, además, también. Con Pastora Galván. Y luego, musicalmente, Enfado, de Carlos Aura. En Flamenco, Flamenco, de Carlos Aura también. Con Nicolas Claude, que es un director francés. Con Almodóvar, en Los Aura Cerrotos. Y creo que ya está, no me acuerdo más. Qué bien, ¿no? Te lleva bien. Y La Tita y la Luna, con Vigaluna, por supuesto. Claro. Con Pedro Almodóvar te lleva bien. Sí, bien, bien, bien. Tenías que haberle pedido que colaborara cantando ahí, a ver si vamos a mojar ahí un poco, ¿no? Sí, y luego yo cojo también la cámara y hago de director. Oye, dicen que si no se tuerce nada, en mayo serás papá. ¿Y qué se siente? ¿No siente una responsabilidad de decir, a ver, ya se han acabado las tonterías de ir a dormir a pata surta toda la noche? Mucho, justo. Pero tengo muchas ganas de vivir esa experiencia, que es como puede tener cualquier ser humano que quiere formar familia. ¿Y tienes miedo a hacerte mayor? No, ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya tengo miedo a, no miedo, sino que tengo respeto ante la situación, ante una responsabilidad tan grande como es tener un niño, ¿no? Pero como hay amor a raudales por mí, por parte de toda mi familia, así que con amor se ganan muchas batallas. Y al niño le pondrás Ángel. Ángel, sí. Un nombre maravilloso. Bueno, cuéntanos, ¿has ido a ver ya a Isabel Pantoja, a Artalego o no? Eh... No, allí no se puede ir. ¿No se puede ir? No, bueno, supongo que irán sus familiares y demás, pero yo no. ¿No te chateas con ella, no se puede? Yo creo que allí... Porque hay tanta gente, es el fan de la Pantoja que está esperando, y a mí dicen, ¿cuándo va a venir a Barcelona? Digo, espérate, pero si no, no podemos poner en contacto con ella. Bueno, ojalá que sea pronto y vuelva a hacer lo que siempre ha hecho, que en eso es número uno, cantar, ¿no? Y hacer sus conciertos y que la gente que la quiere y que la sigue... Vaya situación que la ha tocado, vaya vida que lleva esta mujer también, ¿no? Pues sí, duro. Para cualquier familia que viva una situación así debe ser muy doloroso, ¿no? Tener a alguien en esa situación, pero... Bueno, queda... Yo creo que queda poquito ya para que pueda por lo menos cumplir con la justicia, si es que tiene que cumplir o ha cumplido. Yo no sé, porque como no soy juez, ni soy abogado, no tengo ni idea, ¿no? No puedo hacer una valoración y prefiero mantenerme discreto a valorar nada. Pero justo o no, saldrá y ojalá que para el deleite de su fan vuelva a subirse a un escenario porque es un espectáculo verla en un escenario. Sí, soy de todo. Sí, soy de todo. Claro, cuando digo su fan me incluyo. Yo también soy un fan de ella, por supuesto, de toda la vida. Pero tú sabes perfectamente que yo iba... Yo me escapaba del colo y iba a venir aquí a verla, ¿sabes? Llévame sentado ahí como se venían, se ponían esas personas. A verla aquí, detrás de un cristal. Si es que yo he sido fan y soy fan de ella hasta la muerte, aunque algunos no lo crean. Está pasando la pobre... Bueno, desastre. Tú que corres por ahí, por todo el mundo y por ahí, ¿cómo se nos ve si fuera de Cataluña? ¿A nosotros? Sí. Yo creo que bien, si no estoy yo ya dando porrazos a todo el mundo al que crea que somos distintos. Hay de todo, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Yo creo que la televisión a veces o las comunicaciones llegan distorsionadas. Uno también se confunde, a mí me pasa igual, ¿no? Con los estereotipos, ¿no? Que hay a veces en Andalucía, en Cataluña. Pero luego la realidad es otra. Te das cuenta que luego la realidad de la gente es otra. Sobre todo gente que no ha viajado, quizás. Exactamente. Habla, gente que no conoce nada más que lo que oye y lo que ve por ahí en la tele. Pero luego... Así es. Otra cosa. Bueno, ¿y para saber del flamenco hay que vivir en Sevilla? No, para saber del flamenco, hombre, te acerca más, te acerca más a las raíces, ¿no? Pero para saber del flamenco hay que tener sensibilidad y buen gusto y predisposición para conocer la música y... Pues menos en Australia, en todos, creo. En todo el mundo. ¿Y dónde notas que el flamenco lo quiere más? En todas las partes del mundo, justo, ¿eh? Alucinarías, de verdad. Hombre, yo sé que Japón es una cosa ya de locura, ¿no? Es algo ya que se sale de los mapas. Pero... Yo, de verdad, me he quedado asombrado en Nueva York, en Estados Unidos, en toda Europa... Pero no es de ahora, de cuando ya iba Carmen Amaya, que revolucionó... Revolucionaba a toda la gente del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica... Latinoamérica no se entiende muy bien, no por el tema del idioma, es que son gente de mucho calor. Dinos una cosa... ¿Es más importante saber cantar o saber escuchar? Hombre, saber escuchar es maravilloso. Y no es fácil, para mucha gente que no tiene ni idea de escuchar flamenco bien cantado. No, pero escuchar no solamente con los oídos, escuchar con el alma, escuchar con la sensibilidad... Eso es muy difícil, pero cuando uno escucha desde el interior, desde el alma... Se producen unas sensaciones tremendas. Maravillosas, te activan mucho, mucho sentimiento. Y cantando flamenco en el Gran Teatro del Liceo, ¿habías soñado tú alguna vez, cuando eras más joven? ¿Eso se produciría un día? No, bueno, soñaba, fíjate, que podía volar. Cuando vi la película de Superman, yo soñaba muchas cosas, porque yo era muy fantasioso. Y soñaba que sería artista, que llenaría estadios y que sería un cantante famoso... Cuando era pequeño, y luego, al final, cuando te adentras en la música y te tomas en serio esto, y tomas conciencia, ya es otra cosa, ¿no? Y ahora que me ocurren cosas que son bellas, impensables, estoy muy agradecido y feliz. Porque la constancia, el esfuerzo, merece la pena. En los títulos de estas canciones hay en dos que se repite la palabra guerra. Sí. ¿Tú no estás por la paz? Por eso. O sea, tú le dices guerra a la guerra. ¿Para qué se acabe la guerra? Guerra a la guerra por la guerra. Es que la guerra, la guerra por la guerra, gratuita, es que no hay justificación ninguna para la violencia, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, el otro es querido guerra, que es... Pedro Guerra se llama así el pobre. Otra cosa. Ya es otra cosa. Otra cosa. Pero el guerra a la guerra es una denuncia a la guerra y una apuesta por el amor. Un exitazo. Eso sí que... Eso huele a éxito. Un pelotazo. Este es para siempre. Eso es para siempre. Sí, la verdad. Bueno, y cuéntanos, ¿te caíste al pozo hondo y sin soga ni nada? ¿Cómo fue eso? Sí, muchas veces caemos. Las personas que somos sensibles caemos en ese pozo sin fondo, pero luego sale. Uno es que al final se sale. Siempre hay motivos para agarrarte a la vida, para encontrar belleza en muchas cosas. A mí ese me fue mi padre hace tres años y creía que no lo superaría nunca. Y bueno, hay una parte que no la supera de ti, ¿no? Pero luego se puede continuar y hay muchas cosas bellas en las que agarrarte en la vida. Mucha poesía. Claro. Y mucha gente buena. Bueno. ¿Y sigues creyendo que los hombres se tienen que vestir por los pies? Por supuesto. ¿Hay mucho carzonazo por ahí o...? Uy, hay mucho carzonazo, mucho tonto. Hay mucho de todo. Estamos muy desprotegidos de seriedad y de honestidad y de muchos valores que el ser humano no debe perder. ¿Volves a cantar próximamente por aquí? ¿En Barcelona? Sí. Presentaremos este trabajo en el Festival de Pedralbes. Ah. Cerrando el festival, además, me hace mucha ilusión. Y es el 9 de julio, si no me equivoco, el 9 de julio. Sí. Un lugar maravilloso. Sí. Y el día anterior cantaré con Serrat en el Greg. ¿Estás bien? Sí. Estaré con él. Has dejado distinta, pero muy bonita para la libertad también esa canción. Sí, es otra versión distinta. Muy más preciosa, sí. Sí, cuando me propusieron de hacer esta versión para otro disco que se hizo, donde todos los flamencos cantaban a Miguel Hernández, querían que hiciese la versión de Serrat. Y yo dije, bueno, los flamencos cantan a mí, déjame por lo menos que yo tenga libertad para hacer mi propia versión, ¿no? Y la verdad es que Chicuelo hizo ahí otra versión diferente, un poco arriesgado, porque la gente tiene muy en la cabeza y en los oídos asimilado a esa versión. Y es duro, ¿no? Pero yo me sentía más cómodo dándole algo mío, flamenco, a esta versión. Y bueno, con el beneplácito también del maestro. Y si el maestro decía que estaba bien, yo ya, lo que diga los demás, me da igual. ¿Cuántos discos llevas ya? Trece. ¿Y cosas en mente que tienes, proyectos, no para? Bueno, ahora vamos a estrenar un documental que llevan años la gente de Sarau Film siguiéndome y recopilando material, y material que yo tenía también en casa, material casero, pues de un poco de toda mi trayectoria, de cómo he empezado aquí en Badalona, hasta llegar a la plaza de todos en las ventas, ¿no? Se hace un recorrido ahí muy bonito, pasando por las peñas flamencas, por las tertulias flamencas, por de Badalona, por el Festival de la Unión, la película de Vigas Luna, cómo he ido desde muy jovencito ganándome un sitio en el mundo difícil del flamenco. Y se estrena el mes que viene, el día 19, en el Festival de Cine de Málaga. Ya te has dado cuenta que nadie regalará, ¿no? No. He tenido suerte, la verdad, pero hay mucho, gran parte de esfuerzo, de tesón, de constancia, de lucha, y nadie regalará, la verdad que no. ¿Y la compañía discográfica te quieren, te sientes querido? Sí, mucho. ¿Apostan por ti? Sí, me dan sobre todo libertad, que es lo único que yo pido. Yo no les pido adelanto y les pido nada más que la libertad de cantar lo que me gusta. Quise grabar un disco de copla, perfecto, ahí lo tienes. Quiero grabar un disco de cante flamenco, de cante clásico, que esté y un single esté compartido con Rancapino, con el maestro. Ahí lo llevas. Ahora quiero cantar sonetos de Pedro Guerra, que me están invadiendo a sonetos y me estoy enamorando de toda esta belleza, de todo lo que me está mandando y los quiero grabar. Y se los cuento con tanta pasión que los convenzo enseguida. Y la verdad es que me dan mucha libertad. Te pongo la vida, pongo el fuego. Te pongo la vida, pongo el fuego. Ahí, qué bonito. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Que sepas que si te quiere mucho, cuídate, que la salud te acompañe. Sí. Y estamos, aquí eres un personaje que siempre estamos con Miguel Podrida para arriba y para abajo. Sí, me quieren, de verdad. Porque hemos vivido todo esto, sí. ¿Sí? Mucho, sí, mucho, mucho. Me alegro. Y cuando no nos piden las de las coplas, nos piden todo. No, la gente está mucho por ti. Ay, qué bien. Pues me da mucha alegría. Les mando un beso a todos. Y al ser una persona joven, el flamenco contigo está garantizado la continuidad en los próximos 40 años, por lo menos. ¿40? Qué alegría. Por lo menos en los próximos 40. Los próximos 40 tendré 82, bueno, 82 años. No te veo retirado ni muchísimo menos. Te veo sentado allí en tu silla diciendo, venga, toca ahí, dale. Y cantando ahí como los viejitos así. Qué viejitos para ahí, qué viejitos. Bueno, yo vi a Chabela Vargas cantando con 93, casi sin facultades, y me emocionó. O sea, me tocó la fibra desde lo más hondo porque es que cantaba con esa fatiga, con esa verdad. Impresionante. Ojalá llegara yo así. Nosotros somos eternos. Sí. Compañero. Que tengas mucha suerte. Gracias, Justo. Hasta siempre. Guerra, la guerra, por la guerra, vente, vuelve la espalda el mar, abre la boca, contra la mina una sirena choca, y un arcángel se honda indiferente, indiferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!